Comienzo de nuevo dando las gracias por vuestra amabilísima invitación. Como ya os he dicho las veces anteriores, es uno de los sitios donde me encuentro más a gusto. Bueno, pues charlando de algunos temas de los que sé un poquito, solo un poquito. No tengo soluciones, como ocurre con la mayor parte de los economistas, con la mayor parte de los políticos. Pero bueno, sí lo que voy a hacer es dar un panorama de la impresión que me parece a mí que tiene la economía española. Si estamos saliendo de la crisis o no estamos saliendo de la crisis. Mi impresión es que estamos saliendo pero de una forma muy rara. Y por eso no lo notamos. Y por eso no lo notamos. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Pues me voy a centrar, voy a intentar no ser demasiado pesado porque a las otras veces me he alargado dos horas. Y luego al final no ha habido casi debate, no ha habido posibilidad de hacer debate. Como os he comentado las veces anteriores, por supuesto me podéis interrumpir en cualquier momento. Pero me voy a centrar básicamente en cuatro cosas. Primero, ¿está creciendo España? La respuesta es sí. El Producto Interior Bruto, que es la medida de la producción de un país durante un determinado periodo de tiempo, está aumentando. Bueno, ¿está creciendo el empleo? Sí. Está creciendo la producción, está creciendo el empleo. ¿Está mejorando la situación de la balanza de pagos? Sí. ¿Está mejorando el problema de la deuda pública? No. ¿Está mejorando la distribución de la renta? No. Bueno, pues vamos a ver algunos datos de estos temas y ver qué es lo que podemos encontrar. A ver si podemos clarificar algunos de los problemas o de las cuestiones. Que la mayor parte de la gente, como decía el presentador antes, no lo notamos. No notamos la mejora. ¿Por qué no lo notamos? ¿Nos están mintiendo con los datos? No. No nos están mintiendo con los datos. Lo que pasa es que los datos se pueden presentar de formas muy diferentes. Los datos se pueden presentar de formas muy diferentes. Bueno, el primer gráfico que tenéis aquí es un gráfico muy claro. Muy, muy clarito. Que coge desde el año 96 hasta el 2015. La variación de la producción del PIB español. Interanual. ¿Qué significa interanual? De un año, un trimestre. De un año con respecto al mismo trimestre del año anterior. Lo mismo para el empleo. Y una variable que a mí me llama mucho la atención y creo que es muy relevante. Que es lo que se llama la productividad. ¿Qué es la productividad? Pues lo que producimos cada español ocupado. Por término medio. Entonces tenéis aquí. Vamos a ver si consigo esto. Manejarlos. Ya, perfectamente. La línea azul muestra la evolución de la producción. Las tasas de variación de la producción a lo largo de todo el periodo. Bueno, como podéis ver, tuvimos la década prodigiosa, por decirlo de alguna forma. Hasta el primer trimestre del 2008. Donde España crecía a tasas cercanas una media del 4% cada año. Es decir, la producción de un trimestre era un 4% superior a la del trimestre del año anterior. Luego tenemos el periodo de la recesión. Tenemos un mínimo atisbo de recuperación en el año 2013 para volver a caer otra vez. Fijaros que por debajo de cero significa que la producción está cayendo. Por encima de cero la producción está aumentando. Y ahora, bueno, pues parece que ya estamos creciendo. Estamos pues con una tasa de crecimiento, según los últimos datos, pues me parece que es el 3,2% anual, 3,7% anual. España está creciendo. El PIB español está creciendo. Esto es un hecho. Y de hecho, además, estamos creciendo más que todos nuestros vecinos. Los únicos que están creciendo muy por encima de nosotros son los irlandeses, que están creciendo de una tasa absolutamente bestial. Los irlandeses han vuelto a crecer a tasas del 6,5%. Parece que no les ha servido de mucho al gobierno irlandés. Porque cuando se han celebrado las elecciones están en la misma situación que aquí. O sea, que a lo mejor, ¿qué ocurre en Irlanda? Pues a lo mejor ocurre algo parecido aquí. La economía ha vuelto a crecer, pero la población no lo nota. Y por lo tanto, eso se traduce en las elecciones en castigo a aquellos que estaban gobernando. A pesar de que la economía esté creciendo. Siguiente variable importante del empleo es la línea roja. Si os fijáis, mientras España crecía, entre el año 96 y el año 2008, primer trimestre del 2008. Por eso, la producción y el empleo, la línea roja y el azul, iban al mismo ritmo. Iban a ritmos muy parecidos. Pero sin embargo, cuando entramos en la fase de recesión, cuando la producción empieza a caer. Es la línea azul. El empleo se desploma. El empleo cae mucho más que lo que cae en la producción. Y esto ocurre durante todo el periodo de la recesión hasta que se supone que hemos empezado a salir. Fijaros que desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, la línea roja va siempre muy por debajo. La línea roja es la variación del empleo. La línea azul es la variación de la producción. Y el empleo cae siempre mucho más de lo que cae en la producción. Incluso aunque la producción aquí muestra un ligero atisbo de crecimiento, el empleo sigue cayendo, un 2% con respecto al año anterior. O sea, el empleo, tenemos destrucción de empleo durante todo este periodo. Mucho más fuerte de lo que cae en la producción. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Bueno, pues en el último año, el último año y medio, está creciendo la producción. Y el empleo está creciendo al mismo ritmo. Más o menos al mismo ritmo. Si nos vamos a la productividad, lo que cada español ocupado produce, lo que cada residente en España ocupado produce, por término medio. Pues fijaros que tenemos unas características y volvemos a lo mismo. Nos recuperamos de la misma forma que estábamos anteriormente. Cuando España crecía, la productividad no crecía. Fijaros que está en torno a cero. Cuando entramos en recesión y la producción empieza a caer y el empleo empieza a caer, la productividad por ocupado se dispara. Es decir, la producción cae a lo mejor un 4%, pero el empleo cae un 6%. Lo cual significa que cada ocupado de los que siguen manteniendo el empleo produce más de lo que producía antes. Y ahora que volvemos a crecer, se vuelve a repetir el mismo patrón de cuando crecíamos en la década anterior. El crecimiento de la productividad desaparece. ¿Esto qué significa? Pues significa que estamos repitiendo el mismo esquema de crecimiento de los años anteriores. Eso de que hay que cambiar el aparato productivo, que hay que mejorar en investigación, que hay que mejorar en desarrollo, no se ve por ningún sitio. Volvemos a las andadas. La productividad en España es algo que se repite sistemáticamente. La anterior crisis fue en el año 93, después de los fastos de las Olimpiadas, de la Expo de Sevilla. Y se repitió el mismo patrón. La productividad creció durante los 2-3 años de recesión que hubo, de contracción que hubo. La productividad por ocupado se disparaba. En el momento que luego la economía volvió a crecer, la productividad se estancó y se mantuvo en ese periodo prácticamente con un crecimiento nulo. Parece como si fuera una maldición de la economía española. No lo sé, no lo sé, sinceramente. Porque en la época que se pierde empleo, se pierde empleo de peor calidad. Sí. O porque hay contratos de 4 horas donde les hacen trabajar 11. Sí, de eso vamos a hablar ahora. Ah, bueno. De eso vamos a hablar ahora. O sea, se crece, la producción crece a partir de generar empleos de muy poca calidad. De muy poca calidad. Ese es uno de los problemas que tiene la economía española. O sea, no se está cambiando, no se está cambiando nada. Ayer estaba dando una clase donde veía el crecimiento de las exportaciones españolas. Y les mostraba a los alumnos, bueno, no he traído los datos, pero les mostraba a los alumnos que la incorporación de productos tecnológicos a las exportaciones no solo no está creciendo, sino que está disminuyendo. Es decir, exportamos más, pero exportamos más con un componente tecnológico menor. Es decir, el cambio en el aparato productivo, en la estructura productiva del país, no se produce por ningún sitio. Y parece que vamos a repetirlo. Los datos parece mostrar que la construcción está volviendo a crecer. El turismo está volviendo a crecer. Es decir, seguimos como estábamos hace 15 años, 20 años. Aquí no cambia nada. Y si acaso cambia para peor. Si acaso cambia para peor. Como vamos a ver a continuación, porque a partir de este momento lo primero que voy a hacer es ver qué demonios está pasando en el mercado de trabajo español. Esos empleos que se están creando, ¿qué empleos son? ¿Qué empleos son? Bueno, pues para ello, lo primero es hacer una división, un esquema, donde podáis ver cómo se clasifica la población en relación con su situación en el mercado de trabajo. Tenemos todos los ocupados. Lo primero que tenemos que distinguir es entre ocupados a tiempo completo y a tiempo parcial. En función del tipo de jornada por la que están ocupados. Ocupados a tiempo completo, podríamos decir que es en torno de 40 horas a la semana. Ocupados a tiempo parcial, menos. Dentro de tiempo parcial hay muchas posibles distinciones, pero no distingo. Tiempo parcial es mucho menos de lo que es la jornada normal del ocupado a tiempo completo. Pero hay más. Dentro de los ocupados tenemos dos grupos. Los asalariados. Y dentro de los asalariados, en función del tipo de contrato que tienen los asalariados, podemos distinguir entre asalariados con contrato indefinido, cada vez menos indefinido, y asalariados con contrato temporal. Y el otro grupo de ocupados son los trabajadores por cuenta propia. Lo que ahora está tan de moda, los emprendedores. Vamos a ver qué pasa con los emprendedores en España y qué emprendedores son los que tenemos. Cuáles son los que están viviendo. Entonces, una vez que está el esquema creo suficientemente claro, no sé si hay alguna pregunta al respecto. Vamos a ver cada uno de los grupos. ¿Qué es lo que ha pasado en España en estos últimos años? En la evolución de cada uno de sus colectivos. Esa es la evolución. Bueno, esta es la evolución del número de ocupados desde el primer trimestre del año 2002 hasta el último trimestre del año 2015. Esto del periodo, los datos de dónde proceden. Pues de la encuesta población activa, que me parece la más fiable a la hora de ver la evolución del número de ocupados, del número de desempleados, del tipo de contratos, etc. Mucho más fiable que los datos que nos aparecen todos los meses del Servicio Público de Empleo, donde parece ser que ahora ha crecido el número de ocupados en 70.000, creo recordar, con respecto al mes pasado. Pero bueno, esto me parece una serie mucho más. Y normalmente los analistas del mercado de trabajo, pues los que utilizamos son los datos de la encuesta de población activa. Cosas a resaltar. Cosas a resaltar. Fijaros que el número máximo de ocupados, aquí no estamos distinguiendo qué tipo de ocupados son, si son asalariados, si son trabajadores por cuenta propia, si son trabajadores que trabajan a tiempo parcial, si son a tiempo completo. No, estamos diciendo ocupados. ¿Qué es un ocupado? Un individuo que ha trabajado al menos una hora a la semana en las dos últimas semanas. Eso es un ocupado. Se considera un ocupado. Todos son ocupados. El que trabaja 40 horas a la semana y el que ha trabajado una hora a la semana en los últimos 15 días. La estadística. Bueno, pues fijaros que tenemos dos, varias cosas a destacar. El máximo cuando se alcanza. Pues no sé si es exactamente en el último trimestre del 2004 o el primero del 2005. Con algo más de cerca de 21 millones de ocupados. A partir de ahí empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. Y ahora mismo estamos en 18 millones y algo. Ocupados totales. Si podemos hacer una comparación, que lo voy a utilizar repetidamente. Podemos comparar el último trimestre del 2011. Con el último trimestre del 2015. Las anteriores elecciones, las elecciones actuales. Bueno, pues... Si nos fijamos... Cogemos el último trimestre del 2011. Y los ocupados que había en el último trimestre del 2011, todavía son superiores a los que había en el último trimestre. O sea, cuatro años después, el número de ocupados totales es ligeramente menor que el que había hace cuatro años. O sea, que la recuperación, el crecimiento del empleo, no nos ha permitido volver a los niveles ni siquiera del 2011. Cuatro años después. Bien es cierto, que bueno, el empleo, el número de ocupados, pues está creciendo, pues durante los últimos seis trimestres. Veis, que está aumentando. ¿Dónde están los ocupados? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de empleo tienen? Porque esto sí es relevante. Esto sí es muy relevante. Bueno, pues... Vamos a, en vez de entrar por aquí, vamos a entrar por aquí. Este gráfico muestra la evolución de los ocupados a tiempo completo. Cojo tres cifras que me parecen relevantes. En el primer trimestre del 2008, había 18.200.000. El inicio de la crisis. Ocupados a tiempo completo. En el 2011, cuando se celebran las anteriores elecciones, estamos en 15.700.000. 15, 17, 17, 2.400.000 puestos de trabajo se han perdido. A tiempo completo. En ese periodo. Y hoy, se han seguido perdiendo puestos de trabajo a tiempo completo. Es decir, cuatro años después, hay aproximadamente... Y sin aproximadamente, hay 450.000 ocupados menos a tiempo completo. Digamos que estos serían los ocupados pata negra. Entonces, podríamos decir, son los ocupados pata negra. Bueno, pues, hay 450.000 menos que cuando el anterior gobierno entra. Es decir, no se han creado puestos de trabajo buenos. Esto es el primer detalle que hay que tomar en consideración. Y entonces, ¿qué se ha creado? Bueno, pues, si no se han creado puestos de trabajo a tiempo completo, se habrán creado puestos de trabajo a tiempo parcial, claro. Puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Pues, efectivamente, es el mismo gráfico. Los saltos, como es trimestre a trimestre, son datos trimestrales. Pues, hay trimestres donde el empleo a tiempo parcial, recordemos lo que ha pasado durante las navidades, recordemos lo que ocurre con el empleo en verano, con el turismo, etcétera, etcétera. El empleo a tiempo parcial crece, lógicamente. Y cuando se termina el periodo, el empleo a tiempo parcial volverá a crecer. Pero la tendencia está muy clara. Como podéis ver, la tendencia está absolutamente clara. Cogiendo los mismos datos de antes, Había algo más de 2.400.000 empleados a tiempo parcial al principio del periodo, en el 2008. En el 2011, eran los mismos. Esto es el momento en que el anterior gobierno toma posición. Cuarto trimestre del 2011. Siguen siendo 2.400.000. Estoy redondeando las dígeles. Y ahora mismo tenemos 2.850.000. Es decir, lo primero que podemos observar es que se ha sustituido trabajo a tiempo completo por trabajo a tiempo parcial. Trabajo a tiempo completo por trabajo a tiempo parcial. De tal modo que el número de ocupados no se ha movido. No ha cambiado. Lo único que hemos cambiado de un sitio a otro. Los empleos que se han perdido a tiempo completo, ahora se han transformado en empleos a tiempo parcial. Con todos los problemas que tiene el empleo a tiempo parcial, como veremos después. Esto son ocupados independientemente de si son asalariados o son trabajadores por cuenta propia. Vamos a dar un paso más y ver qué está ocurriendo con los asalariados, qué está ocurriendo con el tipo de contrato. Si tenemos contratos indefinidos o tenemos contratos temporales. Como podéis suponer, pues los contratos indefinidos. Bueno, esto no. Voy atrás. Esta es la evolución de los asalariados con contrato temporal. Teníamos 4 millones y medio al principio del año 2002. Aquí la serie es un poco más larga. El número de contratos temporales creció mientras la economía española crecía. La fase de bonanza. El máximo se alcanzó con 5.600.000. Pues... Desde el año 2007. Y a partir de ahí, caen en picado. Claro. Los trabajadores, los asalariados temporales, son los primeros en ser despedidos. ¿Por qué son los primeros en ser despedidos? Porque son los que tienen un coste de despido más bajo o nulo. Simplemente se termina el contrato y no te renuevo. No hay ni coste de despido ni nada. El proceso continúa. Sigue bajando, sigue bajando. Y fijaros que ahora, desde el año... Desde... Cuarto trimestre del 2011 eran 3 millones y medio. Y ahora están... Bueno, si vemos esta mínima caída... Pues estamos cerca de 4 millones. Es decir, si cogemos los últimos 4 años... Siempre me voy a referir a los últimos 4 años... También, por supuesto, el periodo anterior, pero... Me gusta centrarme en los últimos 4 años... Pues se han creado... Algo menos de medio millón... De contratos temporales entre los asalariados. O sea, ya empezamos a ver... Empezamos a ver varias cosas. Se sustituyen ocupados a tiempo completo... Por ocupados a tiempo parcial. Además, en estos últimos 4 años... Lo que está creciendo es el número de contratos temporales. Vuelven a crecer otra vez. Vuelven a crecer. ¿Y qué pasa con los contratos indefinidos? Bueno, esto es sorprendentemente positivo. Está creciendo. Está creciendo. Esto es tiempo completo. Estos son asalariados. Un subgrupo de todos los ocupados. La mayor parte. Bueno, pues... El máximo... Se alcanza en... El tercer trimestre del 2008. Y a partir de ahí... Cae, 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 cae... Estos son los asalariados con contrato indefinido. Pero... Fijaros que pasa de 12 millones... A... 10 millones 800 mil. Es decir, se pierde 1 millón 200 mil... Puestos de trabajo de asalariados... Con un contrato indefinido. Digamos que... Antes he utilizado mal el ejemplo. Antes he utilizado mal el ejemplo. Cuando os he dicho que los ocupados a tiempo completo son los pata negra. No. Los pata negra... Son los asalariados... Indefinidos... Y a tiempo completo. Esos son los verdaderos pata negra. Luego tenemos... Podríamos poner... Por hacer un símil... Los asalariados... Asalariados... Con contrato... Temporal... Bueno... ¿Qué les podríamos llamar? Asalariados... Entre jamón... Serrano... Y jamón yor. Y luego tenemos... Los... Ocupados... Muchos de los cuales son asalariados... A tiempo parcial. Que estos son la mortadela. O el chope. Está muy bueno, pero... Pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Verdad? Que no es lo mismo. Pero se mete todo en el mismo paquete. Cuando hablamos de ocupados... Se está metiendo todo en el mismo paquete. Pero a medida que vamos diseccionando... Pues vemos que... Ocurren cosas. Vemos que ocurren cosas. Lo único positivo. Bueno, pues... Que está creciendo... Está creciendo mínimamente. No tengo las cifras exactas... Pero está creciendo como en... Deben ser unas 200.000 personas... Desde... Bueno... Miento. Los asalariados con contrato indefinido... Son todavía mucho menores... Que los que había en el último trimestre del 2011. Mucho menores no. Un poco menores. O sea... Lo miremos como lo miremos. El pata negra es... Mucho menor. Comemos mucho menos pata negra de lo que comíamos. Los españoles. Por lo tanto, los españoles lo notan. Claro. Claro. No vemos la reactivación. Es que no la podemos ver. Algunos sí la ven. Pero... A nivel agregado... La gente dice... ¿Qué nos están contando? El PIB crece. La producción crece. El empleo crece. El número de ocupados crece. Pero yo no lo veo. No me llega. No me llega. Vamos al último grupo. Muy de moda últimamente. De boquilla defendido por todos. Desde Podemos... Ciudadanos... El Partido Popular... El Partido Socialista. La necesidad de los emprendedores. Bueno, pues aquí pongo... Emprendedores ocupados. Le he llamado así. ¿Quiénes son los emprendedores ocupados? Pues tenemos... Empleadores. Alguien que tiene una empresa... Con al menos un asalariado. Si se le considera empleador. O... Un empresario sin asalariados. O trabajador independiente. Un autónomo. Un autónomo sin asalariados. Bueno, pues... Fijaros... Cosas... Graves desde mi punto de vista. Los emprendedores... Los que contratan asalariados. Pues... Alcanzaron el máximo en el 2008. Eran un millón... Ciento cincuenta mil. Y ahora mismo hay... Y ahora mismo hay... Nuevecientos mil. Si en algún momento no veis claramente lo que estoy intentando contar... Levantáis la mano y... Y chilláis. O sea... Se han perdido doscientos cincuenta mil empleadores. Desde el año 2008. Está aumentando el número de empleadores desde el año... ¿2011? Pues no. Hay los mismos que había. Exactamente los mismos que había. Cuarto trimestre del 2011 había... Nuevecientos mil. ¿Cuántos hay ahora? Nuevecientos mil. Estos son los que no crean el puesto de trabajo para sí. No son los autónomos. Sino los que crean... Puestos de trabajo. Para otros. Aunque solo sea uno. Y esto está... Estancado. Y entonces ¿quiénes son los que están creciendo? Los autónomos. Claro, la pregunta que yo me haría es... ¿En qué medida... Los autónomos... Están... Aumentando... Como una decisión voluntaria... O como una decisión forzada? Habrá de todo tipo. Pero me da la impresión de que en muchos casos... La empresa tenía a unos individuos contratados como asalariados... Y los... Hace lo que llaman los anglosajones... Outsourcing. Y luego los vuelve a contratar. Como autónomos. Con unas condiciones de trabajo... Mucho peores. Con disponibilidad... Disponibilidad... Para la empresa donde estaban anteriormente... A tiempo completo... Todos los días de la semana. Y como no respondas en su momento... No te vuelvo a llamar. Estos son algunos casos. No los tengo identificados. Pero me da la impresión. Y luego hay... Bueno pues... Trabajadores autónomos que deciden establecerse por su propia cuenta. Desde el principio. Pero no sé cuál es la... O sea... No puedo... No tengo datos de cuál sería la diferencia entre uno y otro. Pero nos da que... Que los primeros... Que los primeros... Probablemente sean... Mayoría. Desde luego... Estos sí que están creciendo. Fijaros que... Estamos... Es que siempre con los mismos datos. Había un millón 900 mil en el último trimestre del... 2011. Y ahora hay dos millones 100 mil. Otra vez se produce... Se produce el cambio. Los que desaparecen como empleadores... Coinciden con los que entran como autónomos. O sea... Es como si tuviéramos dos huchas. Y estuviéramos cambiando de una hucha a otra. ¿Se verifica con el censo de empresas? No lo sé. No lo sé porque no... Se podría ver. Se podría ver. Pero no lo he... No lo he mirado. Entonces simplemente son... Los datos de la encuesta de población activa. En función de... La situación de los individuos encuestados. Que son 60 mil personas... Trimestralmente. En relación con el mercado de trabajo. Pero fijaros que bueno... Las cifras coinciden. Lo que sale de un lado entra por el otro. Y no cambia nada. Bueno, sí cambia a peor. Como estamos viendo... Cambia a peor. Unos números. Unos números. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años? Bueno, pues ha pasado algo... Desastroso. ¿Quiénes son los activos? La población activa son aquellos individuos que están disponibles para trabajar y que desean trabajar. Trabajen o no. Esos son los activos. Y entonces los activos pueden ser... Ocupados. Desean trabajar y están trabajando. O parados. Desean trabajar. Pero no encuentran empleo. Bueno, pues si nos fijamos en las cifras gordas de lo que ha pasado en España en este periodo de cuatro años. Estos son espeluznantes. Hay 566.000 activos menos. Más de medio millón. ¿Por qué? ¿Por qué ha disminuido el número de activos en la economía española en estos cuatro años? ¿Los han matado o sea? No, matar. No creo que hayan matado a nadie. Se han ido. Se han ido. Se han ido los españoles que no encuentran empleo fuera, cada vez en una cuantía mayor. Se han ido los extranjeros que una vez que se ha terminado su seguro, su periodo de seguro desempleo, aquí ya no hacen nada. Y pueden optar por volver a sus países de origen. Y entonces la población activa disminuye. Fijaros que la caída en número de activos coincide con la caída en el número de parados. ¿Quiénes son los que han desaparecido? Los que estaban parados y no encontraron empleo y se han marchado fuera. Resultado, el número de parados cae. ¿O han dejado de buscar? ¿O han dejado de buscar? Pero fijaros que las cifras coinciden. ¿Demparado que se acaba ya el tiempo de la prestación? ¿De la prestación? Si ya al final llega a los 50 años y ya lo busca, me imagino que se ha... También está metido aquí, sí. Y sin embargo, bueno, pues el número de ocupados ha bajado en 60.000 personas en estos cuatro años. O sea, es la magia de las cifras. Que nos la pueden presentar como le parezca. Es la trampa de las cifras. Bueno, una de las cosas que estoy intentando hoy es que veáis que las cifras se pueden manejar de formas muy diferentes. Estoy intentando hacer una disección de las cifras. ¿Pero sumas el número de ocupados y de parados? ¿La disminución coincide? Coincide con la caída de los activos, claro. Eso necesariamente. Necesariamente porque los activos pueden ser ocupados o parados. Bueno, vamos un poco más lejos. Me he llamado España no es país para jóvenes. Sorprendentemente sí para viejos. Ojo, que aquí lo único que estoy haciendo es ver cómo ha variado el número de ocupados por grupos de edad. No sé si son a tiempo completo, si son a tiempo parcial, si son asalariados, si son lo que he llamado emprendedores. No lo sé. Solo sé cómo ha variado el número de ocupados. La barra azul es el número de ocupados en el año 2015, en el último trimestre. Y la roja es el número de ocupados en el año 2011. Es lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años. Por grupos de edad. Bueno, pues fijaros. Hasta los 39 años, en todos los grupos de edad, los jóvenes, el número de ocupados baja. Y sorprendentemente, o no sorprendentemente, el número de ocupados crece a partir de los 40 años. En todos los grupos de edad. Por eso he puesto ese título, España no es país para jóvenes. Es cierto que en cuatro años, pues los que estaban en un grupo de edad, muchos de ellos han pasado al grupo de edad siguiente. Lógicamente. Pero... Bueno, los de 37 ahora ya están en 40-44. Ya, fijaros. Sí, quiero decir, los del grupo anterior a 40-44 son los que han podido pasar. Sorprendente, ¿verdad? A partir de esa edad, a lo mejor es que aceptan cualquier tipo de trabajo. O sea, que a lo mejor antes eran más de tiempo. Pues probablemente, probablemente a lo mejor detrás de esto está las mujeres que han intentado, o se han incorporado al mercado de trabajo, intentando mantener la renta familiar. incorporándose a trabajos a tiempo parcial, porque aquí solo tenemos ocupados, no sabemos cómo. Pero fijaros que es una muestra muy, muy, muy clarita. Yo estaba haciendo ayer por la tarde y digo, pues que no puede ser más, no puede ser más evidente. Sin embargo, parece que tienen más dificultades las personas mayores para encontrar un empleo, ¿no? Pues según estos datos, parece que no. Pero eso, yo creo que es que viene disfrazado por todas esas cosas que tú dices, porque vamos, personas de 45 años, que se han quedado en el paro, y no les quiere nadie. Pero aceptan cualquier cosa. O una hora a la semana, quizás. No, no aceptan cualquier cosa, porque no se les ofrece cualquier cosa. No se les ofrece ni cualquier cosa, efectivamente. Eso tiene que ser por eso, por la incorporación de la mujer, porque los chavales se van, porque que, a mí no me cuadra eso. Eso es una conversación. Sí, sí, sí. Mi mujer también. Es que es curioso, porque hay excepciones fiscales para los trabajadores jóvenes, y las hay también para los trabajadores mayores. Sí. Es que el empresario se ve beneficiado si contrata personas en los extremos de la... Sí, pero sin embargo, en el caso de los jóvenes... Pero no solo crecen la... Sí, claro, no lo entiendo. Quizás la explicación, quizás la explicación, venga en el siguiente gráfico. Esto es como casi una novela de misterio. Una novela de Sherlock Holmes. O en parte. Aquí tenemos los activos. También por los mismos grupos de edad. Recordar que los activos son los que están disponibles para trabajar y dispuestos a trabajar. Desean trabajar. O dicen que desean trabajar. Eso es la población activa. A partir de ahí pueden estar trabajando, estarían ocupados, o pueden estar desempleados. Bueno, pues... Fijaros que nos encontramos con los mismos datos de antes. Se repite el mismo patrón que teníamos con los ocupados. Hasta los... 39 años. El potencial de activos en todos los grupos de edad cae en estos cuatro años. Es espectacular cómo cae el potencial de activos entre los 30 a 34 años. Casi en 700.000 personas. Los jóvenes titulados que se han marchado y los inmigrantes que se han marchado. Exactamente. Me gustaría... Bueno, en otra ocasión si me queréis invitar, ahora mismo estoy trabajando en la inserción de los titulados universitarios. Hay una muestra preciosa que ha salido y por primera vez el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Educación están empezando a hacer algo interesante que otros países llevan haciendo hace mucho tiempo y que es muy útil para ver qué es lo que está pasando con el mercado de trabajo de los universitarios. Muchos de vosotros seguro que tenéis hijos en edad universitaria o que acaban de terminar y yo creo que es una información que se les debería dar debería darse por los colegios. Debería darse en el bachillerato. ¿Qué es lo que han hecho? Han hecho una cosa que no tiene ningún coste que es absolutamente simple. Empezó el Ministerio de Educación hace un año. Año y medio. Cogieron todos los titulados del año 2009-2010. Todos. De España. Cogieron sus DNIs. Pidieron a la universidad sus datos. Y acto seguido lo cruzaron con los datos de la Seguridad Social. Es la mejor forma de ver si están trabajando en la economía sub-emergida. Emergida. Y han seguido a estos individuos durante el año 2011-2012-2013-2014. Ventaja adicional. Tenemos los datos de todas las titulaciones. Porque normalmente lo que se ofrecen son datos a nivel agregado. Aquí tenemos los datos absolutamente de todas las titulaciones. Yo me he encontrado con algunas sorpresas realmente he llegado a la conclusión comentándolo con compañeros tantos años dedicándonos a esto y no sabemos nada. No sabemos nada. No sabemos nada porque de pronto descubrimos que los criminólogos o los antropólogos están relativamente mejor que los economistas en el mercado de trabajo. no se nos hubiera pasado por la cabeza jamás. Hay cosas que sí estaban muy claras atisbos que uno tenía de otro tipo de encuestas. Los ingenieros siempre han estado muy bien. Siempre han estado muy bien no significa que estén de maravilla pero que están mejor que el resto de las titulaciones en términos relativos y siguen estando bien. Vamos, siguen estando relativamente mejor que el resto. Sí, 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 no. Si lo comparamos con el resto están mucho mejor. ¿En términos relativos? En términos relativos. ¿En términos al fruto? No. Hay un detalle al ver este gráfico tan bonito que sugiere que hay dos grupos de población juntos. Sí. A mí lo que me interesa o me interesaría o a ver si lo investigamos mejor generan esa disfunción. Si observáis son dos disfunciones presumiblemente normales pero disjuntas. Es decir, hay una frontena entre un grupo de población y otro grupo. Sí, desde los 40 años. Dentro de cada grupo hay una disfunción normal lo que sugiere que hay digamos unas causas asignables para dar esa forma de intercindar. Y yo me pregunto primero ¿qué provoca la disfunción? O sea, en esa edad que está ocurriendo y después ¿qué ocurre para que haya una disfunción matemáticamente? Sí, 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 no lo había porque vamos a ver que yo no sé si me explico Sí, 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 te explicas perfectamente. Es un grupo que son dos grupos de población disjuntos en el sentido de que son dos distribuciones normales dos campanas dos campanas dos campanas dos campanas dos campanas una otra invertida pero son entonces tiene que haber alguna razón asignable claramente definida ¿no? Porque por ejemplo en los mayores ¿qué hace que haya una edad que sea la más frecuente? que se incorporen con más que se incorporen a buscar empleo ¿a los 55 años? Sí, 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 o sea hay 10.000 personas claro o sea se incorporan en esos cuatro años 10.000 más a mí es una cifra que más me llama la atención que entre 65 y 69 años haya 10.000 personas más que cuatro años antes disponibles para trabajar no, no que tengan trabajo aquí estamos hablando de activos que tengan trabajo es es el gráfico anterior lo que pasa que ahí he cortado las poblaciones los seres desde los 25 a 60 es cuando todas las empresas privadas eliminan a las personas más mayores entonces al sacarlos al mercado de trabajo y ponerlos como parados incrementar ese volumen no, pero fijaros que en este gráfico que son los ocupados que son los que están trabajando pues tenemos los individuos entre 55 y 59 años pues hay casi 250.000 más ocupados que cuatro años antes vamos a ver vamos a ir despacito vale más ir despacito para que veáis lo que intento transmitir cogemos este grupo de edad 55 a 59 años divididos entre 55 y 59 años en el año 2011 había un millón y medio trabajando y ahora hay pues un millón 750.000 hay 250.000 más trabajando que hace cuatro años en ese grupo de edad esos son ocupados estos son ocupados no influye también que ahora se vive más y antes se morían más no 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 eso eso es un un pero ¿cuándo van a las piezas de activos con la millamide de población? porque hay menos porque eso no pesa yo claro eso es evidente no es que la para mí no sé una cosa es la población y otra cosa es un porcentaje de actividad no no pero esto es el total no no digo la siguiente aquí en el gobierno pues tenemos la duda de la siguiente ajá claro es que que se van o que hay menos personas pero claro pues han pasado que cuatro años después hay muchas menos personas en esos grupos de edad pudiera ser o que se han ido que quiere trabajar en España pero con esa edad que influye también la edad pero es que hay muchos de esas edades que solo se vuelven a sus países la pirámide de población como tú has señalado obviamente se va desplazando hacia edades más avanzadas y este cambio en la población activa en parte cubre eso pero los cambios en cuatro años no son tan tan fuertes como para explicar a ver pero ese corte que hay si a los 40 años a los 35 años y que le llama la atención a Gabriel si con esa distribución normalizada pero invertida entre uno y otro yo tengo la impresión de que no el único factor pero un factor importante ahí es la constitución de la familia con hijos a tu cargo eso quiere decir que el señor que todavía no se ha casado y no tiene dependencias familiares fuertes está dispuesto a marcharse a emigrar mientras que los que están en la edad de superiores que ya tienen hijos y tienen dependencias familiares fuertes eso es muy difícil que se atrevan a salir 32 las mujeres a los 32 los varones a los 34 es la media según los últimos datos esto por una parte por otra parte tú antes has añadido también un dato que se añadiría al anterior y es que ahora las dificultades económicas crecientes puede haber un número cada vez más elevado de mujeres que intentan acceder a trabajos aunque sean a tiempo parcial o que se apuntan al paro a ver si consiguen un trabajo y eso evidentemente incrementaría incrementaría los activos activos sí pero fíjate que lo más lo más sorprendente es que se repite lo mismo en los ocupados con los ocupados ocurre lo mismo muy bien pero puede haber montones de ocupados que unos están trabajando 3 horas fregando unas escaleras y el otro haciendo recaos o cosas así cosa que antes no ocurre bueno ya hemos visto que hay el número de los ocupados a tiempo parcial ha aumentado ha sustituido a los ocupados a tiempo completo esos son los cambios o sea recordar que hemos visto dos cambios muy claros ocupados a tiempo completo se han sustituido por ocupados a tiempo parcial de tal modo que el número de ocupados ha quedado estable estoy refiriéndome a los últimos 4 años asalariados a tiempo completo se han sustituido por asalariados perdón asalariados con contrato indefinido se han sustituido por asalariados con contrato temporal entonces esos son los cambios que se han producido empleadores se han sustituido por autormos son 3 cambios muy claros muy claritos muy claritos que indican bueno pues lo miremos como lo miremos como lo queramos analizar está claro que es una situación de deterioro creciente del mercado de trabajo y yo añadiría otro factor posible en la zona de edades bajas que eso podría ser un indicativo de las dificultades crecientes de acceso al trabajo de los jóvenes y el joven que acaba una carrera o que o que está ya en dispositivo de trabajar y que no encuentra trabajo de ninguna manera vamos a ver seguro muchos de ellos ni siquiera hacen el movimiento de apuntarse al paro porque eso es una pérdida es que el INEM no sirve absolutamente para nada el número de contratos de empleo dirigidos desde el INEM con participación el SEPE efectivamente es el 1% de todos los contratos que se firman o sea yo muchas veces creo que a lo mejor ya lo comenté en alguna de las intervenciones anteriores aquí porque es algo que tiendo a repetirme es un organismo que a lo mejor si lo cerráramos no pasaba nada bueno si habría 10.000 parados más tiene 10.000 empleados tiene 10.000 empleados es decir toca aproximadamente a 500 parados por cada empleado del SEPE Podría buscarlas pero no las tengo aquí ahora mismo Está bajando el número de horas medias trabajadas se está reduciendo 6.000 empleados menos que hace 4 años pero a lo mejor en las trabajadas tenemos hay un drama muchas menos claro pero es que la reducción en el número de horas trabajadas es una de las formas en las que el empleo puede crecer si tú tienes el mismo nivel de producción tienes el mismo número de individuos trabajando pero trabajan menos horas le acabo de si tú tienes el mismo nivel de producción y los individuos que están trabajando están trabajando menos horas los individuos necesitan más individuos trabajando tenemos 60.000 menos que hace tenemos 60.000 claro pues no tengo los datos aquí esto es muy bonito probablemente muchos lo habéis leído la semana pasada horas extras no pagadas no se ve muy bien me cuesta incluso trabajo a verlo a mí esto ponerlo más grande creo que es imposible ¿no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver si desde aquí vamos a utilizar la un rotulador muchas gracias desde el año 2008 2008 bueno vamos a ver en el en el 2008 había 5 millones 5 millones 728 mil horas pagadas horas extras no pagadas pagadas y no pagadas eran 3 millones 650 mil en el año en el año son pagadas esas son pagadas y no pagadas vamos a ver las no pagadas eran el 40% el 40% o sea 4 de cada 10 horas extras no se pagaban ¿cómo se llegaba a eso? ¿cómo se salió? las encuestas que hacen a los individuos esto son declaraciones de los individuos no son los datos de la encuesta de población activa entonces ahí puede haber también es un buestreo no creo que los individuos hayan decidido cambiar sean más mentirosos que antes o sea no creo que del año 2008 al 2015 los individuos tengan más incentivos a mentir de lo que era anteriormente ¿qué pasa en el año 2015? pues que tenemos que no pagadas son el 56% de todas las horas trabajadas extras el 56% no se pagan y además no se puede ver muy bien pero la cifra va 38 41 44 47 55 56 55 55 55 es decir a lo largo de todo el periodo de recesión el porcentaje porcentaje de horas extras no pagadas ha ido creciendo significativamente ¿por qué? ¿por qué? uno se lo plantea desde fuera y dice ¿por qué alguien está dispuesto a hacer orax extras? porque si no va a la calle y no sale en la calle efectivamente efectivamente o sea fijaros que la decisión es o aceptas o te quedas sin empleo ¿eso se recoge en los datos de productividad? ¿en el aumento de productividad? ¿se recoge o...? se podría recoger se podría recoger ¿los datos de productividad? no los datos de productividad que he hecho antes son unos datos de productividad aparente cogemos toda la producción española y la dividimos entre el número de ocupados no por hora trabajada no por hora trabajada no es productividad por hora trabajada es por individuo a tiempo completo o sea lo que se hace es si tenemos dos individuos trabajando a tiempo parcial 20 horas a la semana es equivalente a un individuo a tiempo completo pero entonces aunque has puesto en la fase final que la productividad estaba estancada a pesar de que el PIB y el empleo estaban creciendo los datos de productividad están enmascarados si, si, claro la productividad por hora trabajada habría subido claro sí, porque el número de horas extras el número de horas extras es reducido no tiene que ver con el número de horas pero si hay un porcentaje elevado que trabaja tres o cuatro horas y divides por el número de empleados entonces la estadística por hora trabajada subiría la productividad no, pero esos datos que tenía por producto por individuo era equivalente a tiempo completo es decir que cuando había dos individuos a tiempo parcial que trabajaban 20 horas a la semana equivalen a uno a tiempo completo o sea obviamente no llegamos hasta el extremo o no llegan hasta el extremo de mezclar churras con verinas aunque las dos son ovejas es decir tenemos que meter algún factor común y entonces el factor común que se debe que si los individuos trabajan 13 horas a la semana a tiempo parcial pues tres individuos trabajando 13 horas son equivalentes a un individu trabajando a tiempo completo si son 20 horas a la semana pues dos individuos a tiempo parcial son equivalentes a un individu a tiempo completo una vez que hacemos esa transformación no la hago yo la hace el Instituto Nacional de Estadística obtenemos la producción por individuos tampoco los convenios colectivos la hacen esa transformación son equivalencias a las que nos vemos obligados para para no carros de la bici poco o sea las horas no pagadas son invisibles las horas no pagadas son invisibles efectivamente no figuran en ningún sitio no figuran en ningún sitio la productividad es menor todavía efectivamente la productividad por hora sería menor menor de la competencia qué éxito sí qué éxito no es que los sindicatos estén de adorno no tengo los datos aquí no tengo pero mirar cuál es la estructura productiva del tamaño de empresas de la economía española los sindicatos en las empresas de menos de 5 trabajadores no existen es que no existen la inspección de trabajo tendría algo que decir al respecto no existen ni empresas de 50 empleados eso no conozco menos de 50 no hay comité de empresa por eso ahora ha habido una campaña tan terrible como la que ha habido en contra de los sindicatos los sindicatos ya no pueden decir nada porque no lo que pasa es que los sindicatos también se lo han ganado es que es que hay otra cosa con los datos oficiales porque dices todos estamos diciendo y son cotizadas y no cotizadas o sea como algunas otras cosas como puestos en corporaciones en el mercado de trabajo de edad y es el momento que te dice cuándo me voy a presentar ya ante Hacienda mientras tanto cuándo voy a emerger cuándo se me hace interesante cuándo me empieza a compensar a los 37 años quizás antes todo lo que se vaya facturando tanto como el autónomo forzado también veis que está facturando pero está facturando al volvero no a 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 al trimestre del autónomo estamos hablando de economía oficial estamos hablando de economía oficial sí hay una cantidad enorme de personas que viven de la economía super o sea que eso es un componente que aquí se estima en torno al 15 el 20% o el 25% estas son las cifras por definición lo que está sumergido no se puede observar Entonces está entre el 15% y el 25%. En la edad sí que lo notas. Dices, tengo una media que a partir de los 35 años... Tengo que empezar a cotizar para... Sea por las cargas familiares, sea por el tiempo que me resta de cotización, que no es más que a partir de tal fecha, ya no es más. Entonces emergen, las cosas emergen, ya se hacen visibles. Mientras tanto, es una especulación. Yo no sé si pudiera ser un factor. Bueno, con 35 tienes hasta los 65, 30 años... Que no coja algo. El total de horas extraordinarias trabajadas, entre pagadas y no pagadas... Ha bajado significativamente. No, no, disminuye. Disminuye y mucho. El total de horas trabajadas... Era de 9.400.000 a la semana. A la semana. A la semana. Y ha bajado hasta 6.200.000 en el último año. En 2015. O sea, ha bajado en un tercio. Un tercio. Las pagadas. No, todas. Todas. El conjunto de horas. Vamos a poner la guinda al trabajo a tiempo parcial. Porque claro, una cosa es que tú quieras trabajar a tiempo parcial. Porque estás estudiando. Porque tienes cargas familiares. Porque no te apetece trabajar a tiempo completo. Puede haber casos. Y otra cosa es que tengas que trabajar a tiempo parcial porque no has encontrado un trabajo a tiempo completo. Cuando hablamos de trabajos basura, ese es el verdadero trabajo basura. Alguien que quiere trabajar a tiempo completo y tiene que trabajar a tiempo parcial porque es lo único que hay. Desde mi punto de vista. O sea, es uno de los factores que servirían para definir lo que es un trabajo basura. Bueno, pues, al siguiente gráfico. Tenemos la evolución. Llamo trabajadores a tiempo parcial subempleados. Subempleo no deseado. Es de todos los trabajadores a tiempo parcial. ¿Cuántos están trabajando a tiempo parcial? Porque no han encontrado un trabajo a tiempo completo. Porque lo único que se les ha ofrecido es un trabajo a tiempo parcial. La proporción. Bueno. Creo que los datos hablan por sí solos. Se ha duplicado. Se ha duplicado. Antes de la crisis, en el año 2005, eran 3 de cada 10. Un 30%. Y ahora son el 63%. 6 de cada 10. Y además fijaros que está... Bueno... ¿Cuándo empieza a crecer? ¿Qué casualidad o no casualidad cuando se inicia la recesión? Y a partir de aquí... Ahora parece que se ha estancado. Se ha estancado la proporción. Pero el hecho es que un 60% de los individuos que trabajan, de las personas que trabajan a tiempo parcial, desearían trabajar a tiempo completo. Y no pueden. Cuestión adicional. Ahora que está tan de moda las cuestiones de género y las cuestiones de sexo. La mayor parte de ellos son mujeres. Es decir, los más pobres en términos de mercado de trabajo son las mujeres que trabajan a tiempo parcial. No queriendo trabajar a tiempo parcial. Porque hay otros motivos, como os he dicho, para trabajar a tiempo parcial. Se les pregunta. Cuidado de familiares. Cuidado de hijos. Estudios. Hay muchos motivos por los cuales un individuo podría decidir trabajar a tiempo parcial. No. Estos son individuos que están... Sobre todo mujeres. Si cogemos las cifras, aproximadamente hay un millón de mujeres trabajando a tiempo parcial que desearían trabajar a tiempo completo. Y esto es una de las cuestiones claves de la inferioridad de la mujer en el mercado de trabajo. De la que tanto se habla. Por cierto, el día 7 es el día de la mujer trabajadora. Bueno, pues este es uno de los factores que habría que tomar muy, muy, muy en consideración. Aparte de las diferencias de salarios, aparte de las diferencias de empleos, aparte de etcétera, etcétera, etcétera. Esto recae básicamente solo en las mujeres. Bueno, ¿y qué está pasando con las rentas en España? Voy a retomar mi intervención anterior de hace un año aproximadamente. ¿Por qué han aparecido datos nuevos? Es un poco lioso. Es un indicador muy simple. ¿Cuánto gana? Cogemos a la población. ¿Cuánto gana? Y la distribuimos en decilas. Bueno, esto es en quintilas. El 20% que más gana. ¿Renta? Y el 20% que menos gana. Bueno, tenemos los intermedios. Distribución por quintilas. Y acto seguido hacemos una cosa muy simple. Un primer indicador. No voy a utilizar más indicadores de esto. Vemos cuánto es la media de estos entre la media de estos. Los de arriba entre los de abajo. O sea, ¿cuáles son las rentas del 80% del 20% superior? Entre las rentas del 20% inferior. Media. Media aritmética. No me voy más lejos. Y entonces tengo la evolución. Vamos a detenernos un poco. En algunos países que me han llamado la atención. O que he considerado relevantes. Esta es España. Desde el 2005 hasta el 2014 que son los dos últimos datos. ¿Qué os parece? De todos estos países es donde más ha aumentado la desigualdad. Medida. Por este indicador. Las rentas que percibe el 20% superior. Entre las rentas que percibe el 20% inferior. Y además es que no ha parado de crecer. Esta es España. Bueno, aquí hubo. Del 2012 al 2013. Y luego ha vuelto a crecer. Por cierto que en el 2013. Apareció una cosa rara. Se cambiaron las estadísticas. Cuando estos datos son de Eurostat. La oficina de estadísticas europeas. Y entonces en todos los países. En el 2013. Crecía. Crecía el indicador. Fijaros que en todos muestra. Más desigualdad en el año 2013. Prácticamente en todos. Bueno, excepto. Este. Pero tienden todos a mostrar mayor desigualdad. Y en España. Caía. Parecía mostrar menor desigualdad del 2012 al 2013. Es la diferencia de medias. De medias. Efectivamente. Entre el 20% que más percibe. Y el 20% que menos percibe. Un indicador de desigualdad muy simple. Bueno, pues. Cambiaron la base en España ese año. Justo el cambio de base coincidió. Con la disminución en el indicador. Bueno, a veces uno piensa mal. Porque claro. Al año siguiente. Pues veis. No solo vuelve a subir. Bueno, excepto. Sorprendente también lo de Alemania. En Alemania se está disparando la desigualdad. A niveles mucho más bajos. Pero. En los dos últimos años. Pues está. Fijaros que estaba al nivel más bajo. De toda esta muestra de países. De la Unión Europea. Y. Está. No llega a crecer tanto como nosotros. Pero. Son los trabajos de Alemania. Que de vez en cuando salen. Los mini jobs. Los mini jobs. Claro. Todo tiene su. Todo tiene su lógica. Por cierto. Esto es para los menores de 65 años. Esto es. Cogemos solo la población. De menos de 65 años. Diferencia de ingresos entre. El 20% de arriba. Y el 20% de abajo. Fijaros que las diferencias van desde 7,5. Que es España. Hasta el país que menos tiene. Que es. Francia. Cuatro y poco. Vamos a ver. Que el 7,5 significa. Que es 7,5 veces más gorda. La renta de los 20. Del 20%. O sea. Sí. Vamos a ver. Que si el de abajo recibe 1000 al mes. El de arriba recibe 7500. Así de simple. Y en el caso de España. No es solo que la diferencia sea grande. Sino que va aumentando. Va aumentando. Va aumentando. Excepto el año que se cambia la base. Fijaros que crece. Aquí se mantiene estable. Justamente en el 2008 cuando me dan. Empieza la crisis. Las diferencias van creciendo, van creciendo, van creciendo. Aquí en este cambio de base. Se consigue que disminuya. Pero otra vez. Fijaros que si alargáramos esto. Este cambio de base es una falsedad. Claramente. Porque fijaros que si cogemos la tendencia de aquí. La llevamos. Y pum. Llegamos justo a donde estamos ahora. O sea. Ha habido ahí. ¿Qué país es el que queda por arriba de España? ¿Quién puede ser? Grecia. Grecia. Estaba por arriba. Estaba por arriba. Ahora está por debajo. Está ligeramente más bajo. ¿Estuvo más alto? Sí. Efectivamente. Son datos que terminan en el 2014. No hay datos más recientes. Supongo que dentro de un año. Pues estarán los datos del 2015. ¿Cuál era la renta del 2015? Me acaba de hacer una pregunta que no me lo sé. Es renta familiar. Entonces. La renta media. Pues es que no lo sé. Debía andar. Hay una polémica muy grande porque el gobierno ha hablado de la renta media, media limética. Y eso en la economía no se trata. Sí, sí. Es que eso es carácter. Hay que hablar de la mediana. La renta mediana. Pues la media era, no recuerdo, no recuerdo. No lo sé ahora. Pero cada año hay gente enorme de tomar la media, tomar la mediana. Supone, digamos, una reducción de un 30%. Siento, no. Según eso, Portugal y Irlanda han bajado. Portugal y Irlanda. No, Irlanda ha subido. Sí, Irlanda. Irlanda. Ah, no. Parte de 5. Por encima del 5, me parece. Ah, bueno, sí. Se mantiene. Sí. Baja. Baja en este periodo. Luego vuelve a subir. Ah, bueno, si cogemos todo el periodo desde el 2005 al 2014. Sí, se queda. Y Portugal también. Y Portugal, que es el azul clarito. Sí. Portugal era el país más desigual de Europa en estos términos. Sí, pero... Y ahora, bueno, pues ha bajado y luego ha vuelto a subir. Ha vuelto a subir significativamente. A lo mejor la austeridad ha tenido algo que ver. El desempleo ha tenido algo que ver. Sí, si me permitís. Si me voy a la memoria, lo que es un artículo que leí en la prensa hace unos días. Que en el Senado francés se está discutiendo una modificación del mercado de trabajo. Sí. Se ha estado por el señor Valls del Partido Socialista. Inspirado exactamente en el modelo del Partido Popular en España. Sí. Sí, pero con una... Descubre. Eh... Despido. Improcedente. Para trabajadores con menos de dos años. Pasa de 90 días a 60. Lo firmo. ¿Dónde hay que firmar? Porque firmo ahora mismo. Dos años de contrato. Despido. Improcedente. Antes eran 90 días lo que tenía que pagar la empresa. Es decir, 45 días por año trabajado. Para contratos de dos años. Y ahora pasa a 30 días por año trabajado. Creo que cualquier asalariado español se cambia. Con la reforma francesa. Cuando se dice que los costes de despido en España son muy elevados. Y que hay que flexibilizar el mercado de trabajo. Pues a lo mejor hay que mirar los datos porque... Va en esa dirección. Va en esa dirección. Pero todavía está muy lejos de nosotros. Me encanta tu intervención. Porque precisamente ayer lo estaba discutiendo con los alumnos. Salió en el... Lo vi... Pues la noticia salió la semana pasada. O a principios de esta semana. Claro, es una reducción. Pero después de esa reducción creo que cualquier asalariado español se cambiaría. Por el francés con la reducción. Como os decía, esto es para los menores de 65 años. ¿Qué pasa con los mayores de 65 años? ¿Es el mismo indicador? Sí, pero ¿qué pasa con los mayores de 65 años? Que la desigualdad de la renta... Pues es mucho menor. Claro. Fijaros que aquí están todos concentrados que casi no se ve. Está entre 4 o 5. Es decir, los mayores... Renta... Media... De los mayores de 65 años que están en el 20% de arriba. Con respecto a la renta media de los mayores de 65 años que están en el 20% de abajo. Las desigualdades son mucho menores, claro. ¿Y no corremos riesgo de que todos lo quiten? Como decía una gran economista, que creo que ya os he hablado alguna vez, la señora Joan Robinson, la discípula más brillante de John Maynard Keynes, el futuro es imprevisible. No lo sé. No tanto, no tanto. En este caso es bastante previsible. Bueno, es una cuestión de política. Es una cuestión de decisiones políticas. Es una cuestión de decidir qué parte de la tarta que se produce en España damos a los mayores de 65 años. Está siempre con eso. Tenemos una decisión política. Pero claro, eso sería una estafa producida a todos esos señores mayores de 65 años que durante toda su vida, dale que te pego, dale que te digo, han cotizado la Seguridad Social y ahora qué. Después de... Claro, pero fijaros que nosotros tenemos la idea de que tenemos derecho a la pensión de jubilación porque hemos trabajado muchos años. Entonces, porque hemos cotizado, exactamente, pero realmente lo que nosotros cobramos cuando nos jubilamos proviene de los que están trabajando ahora. O sea, el problema... Es que, vamos a ver, es que esto es muy... Fijaros, fijaros que lo que está ocurriendo con el empleo va a afectar a los jubilados de los próximos años. Claro, porque lo que ingresa la Seguridad Social es una proporción de lo que cobran los que están empleados hoy. Por lo tanto, si los trabajos hoy son cada vez peores con salarios más bajos, significa que la Seguridad Social ingresa menos para poder pagar a los que hoy están jubilados o se van a jubilar próximamente. Es decir, si el empleo creciera con trabajos decentes, pues el supuesto problema de las pensiones... Que hay un problema demográfico, claro que hay un problema demográfico. Claro que en el año 2050, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, las estimaciones demográficas, pues si no me equivoco, me parece que los mayores de 65 años van a ser aproximadamente el 40% de la población. Sí, pero es que creo que hay como 7 millones de empleos que no ingresan más de 700 millones. Sí, no tengo datos de... Sí, pero vamos, es una cifra que han estado repitiendo todo su historia. Esos salarios prácticamente no ingresan. No ingresan. A la cerca de la Seguridad Social. Resultado, la hucha de la Seguridad Social está acabándose. Ni tiene que llenarse con cargo a los presupuestos, no con cargo a... Es otra posibilidad. El TC1 y el TC2. Sí, sí, pero lo que quites de un lado, lo que pongas en un lado, te lo tienes que quitar de otro. Claro, para qué cobran a los consellores que más ganan. No ha tocado a los de siempre. Ahora como hay que meterse en la SICA, ahora como hay que meterse en otras cosas. Creo que la primera vez que estuve por aquí, nos sorprende. Creo que nos sorprendió mucho. En España se pagan pocos impuestos. Sobre todo los ricos. Y creo que como... Porque uno tiene ya sus frases establecidas, como decía mi abuela, de donde no hay no se puede sacar. Evidentemente. Entonces, si queremos tener prestaciones sociales, si queremos tener el estado de bienestar, un mínimo estado de bienestar, hay que financiarlo. Hay que financiarlo. Y a todo eso unido a todo este problema, unido a toda la cantidad de dinero que en las arcas del gobierno se han... Bueno, si es el tema de la corrupción. Es el tema de la corrupción que está también latente por ahí. Ese es un tema del que yo, sinceramente, sé lo que sabéis vosotros. O sea, yo creo que en España son muchas de que se pagan unos pocos impuestos, que sí que es verdad, pero los trabajadores por cuenta ajena pagamos más que nuestros equivalentes en el grupo. Yo conozco un caso que está clarísimo. O sea, una cosa es el conjunto, que está más por debajo, y otra cosa es lo que cargamos, lo que se carga sobre aquellos que tenemos una economía declarada. A ver. Con el Reino Unido perdemos claramente. ¿En términos de IRPF cuando llega el mes de mayo? Sí. ¿Es posible? Sí, sí. Claro, lo que pasa es que ahí no debe haber tanta parte de la población exenta de pagar como aquí. Ni tanto porcentaje de economía sumergida. ¿Es posible que el IRPF no tenga ahora mismo los datos? Los pacientes del Reino Unido son de hasta los 40.000 euros, o sea, los primeros 10.000 euros, 10.000 libras, perdón. Sí. Las primeras 10.000 libras se paga 0. De la 10.001 a la 40.000 se paga el 20. Y de la 40.001 en adelante se paga el 40. 40.000 libras, que son 60.000 euros para el caso, en la Reino Unido pagar, el 15%. Que es el 20% de 30.000 y el 0% de 10.000. Y eso en España, en un ingreso de ese tipo, no pagas. Con 40.000 no pagas. No, no, 60.000 euros. José Manuel, ya nos has hecho una radiografía bastante clara. De lo que es el mercado de trabajo. Nos has hecho una radiografía bastante clara de cuál es la situación económica. En el mercado de trabajo. Hay algunas cosas. Nos podrías dedicar unos minutos finales a indicarnos o hacer un análisis de cuáles son las causas de esto. Es la legislación laboral, es una mala gestión de los recursos, es que tenemos una estructura económica anticuada y poco productiva. ¿Dónde están las causas de todo esto? Yo creo que es una mezcla de todas las... De todo lo que has estado planteando. Vamos a ver. Primera cuestión. De la que no se suele hablar. Los empresarios españoles no han existido nunca. No tenemos empresariado. No tenemos empresariado. Empresariado innovador. Empresariado productivo. No existe. Bueno, sí, existen algunos. Hoy hemos tenido la noticia en el periódico del señor Roch. La mercadora. Hay algunos. Pero hay muchos empresarios que como sale en la prensa de vez en cuando, los negocios donde se hacen... Con los políticos. Con los políticos. Y en la tribuna del Santiago Bernabéu. Ese es uno de los problemas. La legislación. Pues no creo que la legislación española sea muy mala en contra de lo que nos dicen desde la Comisión Europea. De que hay que continuar flexibilizando. De que hay que reducir costes de despido. Etcétera, etcétera, etcétera. Me estoy convencido que no. No, es que pagar impuestos está mal. Es que las empresas del IBI me parecieron en el año 2014. Pagan el 6% en términos netos, sí. O sea, menos de la mitad que el empleado más que el empleado. Pero, Pepe, que los lobbies de Bruselas los pagan los que tienen mucho dinero. No los empleados. Entonces, la legislación que emana de Bruselas tiene algo que ver con eso. Pero es que resulta que dicen que las empresas pagan el 30 y no sé cuántos por ciento. Teóricamente pagan el 30%. Teóricamente. Pero, luego, dicen las deducciones, por no sé qué, deducciones por no sé cuánto, para ti, para tal. En definitiva, el 7%. O el 7 y poco. Y a veces el 3 y medio. Bueno, si no, el medio. Hace poco salió una noticia de que un empresario de estos importantes se sorprendió porque su secretaria pagaba muchísimos más impuestos que él. Sí, el norteamericano, sí. Warren Buffett. Warren Buffett. Pues supongo que la estructura económica que tenemos en este país también tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Es que tenemos una estructura económica que es una porcaría. Sí. Y que no es fácil de cambiar. No, que volvemos otra vez al ladriño, al turismo, al rato. Sí. Y que hay planos. No, que no hay planos. No hay planos. Y valor añadido de un trabajador que puede ser la tecnología, no existe en este país. No hay y más de. Nosotros no tenemos. La clave será lo que acabas de decir. Que el empresario que se tiene que plantear investido, inodo, o me voy al Bernabéu, que un fulano con el colegio. Y me sale más rentable ir al Bernabéu. Y más rentable. Además, ahí le pasa un plazo de jamón muy rico y un día rico, y un día rico, y un día rico, y un día rico, pero sale más rentable para los sectores que no están sujetos a la publicidad internacional. Cuando están sujetos a la publicidad internacional, ir al Bernabéu no vale para nada. O sea, si fabricas coches, ir al Bernabéu no te vale para nada. Sí, pero no olvidemos que las exportaciones españolas representan aproximadamente un 30% del PIB. Solamente. Y el número de empresas que exportan es relativamente pequeño. Es decir, que tenemos una economía muy cerrada. Tenemos una serie de sectores protegidos. No hay más que ver. Todos hemos tenido algún problema con Telefónica. Todos hemos tenido algún problema con Enagás. Con Gas Natural. ¿Verdad? ¿Quién nos lo resuelve? Nadie. Nadie. O sea, ahí hay una serie de sectores protegidos que no toca a nadie. Claro, pero ya saben. Que no toca a nadie. Todos los gobiernos que pasan por la Bucos, que gobiernan, terminan colocando a un montón de ministros y a sus secretarios en las empresas claves. No sé en qué resuelven se va a dar. No hay manera. O sea, hay una situación. Muchas veces se habla de las puertas giratorias de los políticos. Que pasan del Parlamento, de los ministerios, de las empresas. Pero hay otra puerta giratoria de la que no se habla tanto que es la de los funcionarios. De las de los funcionarios de alto nivel. Sí, también, también. Aproximadamente el 60% de los abogados del Estado están en excedencia trabajando en empresas privadas. Sí, bueno, pero no están en la empresa privada. Pero los economistas del Estado también hay un 30% en excedencia. Los inspectores de Hacienda también hay aproximadamente un 35% en excedencia. Y claro, fijaros que es una situación que desde el punto de vista económico es completamente absurdo. Porque ¿quién los ha formado a estos? ¿Quién los ha formado? ¿El Estado? ¿Quién ha pagado indirectamente y directamente su formación? Los españoles. Los españoles. ¿Cuál es el valor de mercado? De un inspector de Hacienda que acaba de pasar el año después. A prueba de la posición. Pasa un año en la Escuela de Inspectores de Hacienda. Nada más terminar ese año. ¿Cuál es su valor de mercado? Muy poco. El mismo que va a cobrar la administración. ¿Cuándo adquiere valor de mercado? Valor de mercado quiere decir, ¿cuándo están las empresas dispuestas a pagar? Cinco, seis veces más de lo que puede ganar en la administración pública. Cuando hayan pasado cinco o diez años, hayan adquirido las redes de contactos. Y entonces, me voy a la empresa privada. Los costes los hemos asumido todos los españoles. Y los beneficios se los lleva. ¿Y no debería haber un mínimo? Debería haber un mínimo, pero no existe. Son cinco años. No, no, digo, pero bueno, pues si no lo pueden cambiar, eso se podrá cambiar, ¿eh? Sí, sí, pero no lo he visto en el programa de ninguno de los partidos políticos. Si se cambian cosas más difíciles... No lo he visto en el programa de ninguno de los partidos políticos. ¿Podrá cambiar eso, no? Es que parece que el desplazamiento se produjese por parte del funcionariado del Estado hacia el sector privado. Y el desplazamiento lo está haciendo en el sector privado a ocupar el territorio del funcionariado del Estado. ¿En qué sentido? Sí, que no hay un paso a la revésa. Ah, bueno. Sí, sí. Las puertas se han salido. No. No, el que se va de los altos cargos de la administración pública a la empresa privada no vuelve. Es decir, que entendemos que se va al funcionario al sector privado y es cuando es el sector privado el que está ocupando el territorio del funcionariado del Estado. Por vía de tener la aplicación es lo que... Si quieres, si quieres llamarlo así, llávalo así. Esa es una forma de contemplar tanta prioridad, pero las pérdidas se producen solamente en una de las partes. Sí, sí, claro, claro. Y la ocupación se produce también por parte de la otra, porque no es el funcionario del Estado el que ocupa el sector privado. La ocupación la está produciendo... No, el proceso es el viejo proceso de la socialización de pérdidas, privatización de ganancias. Sí, sí. Bueno, sí. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Mientras, pues ya es que no va a haber un turno de preguntas, porque lo llevo a la misma, ¿verdad? Yo he aprovecho para...